es bien fuerte super fuerte porque mire todo lo que yo mire mire y yo y cuando es el en vivo toda la gente se me fue encima no sé si usted vio ese en vivo cuando yo corté a Paola verdad si toda la gente incluso el canal me bajo si se me vino abajo el canal esa vez ah si todavía está trabajando aquí todavía si es cierto se me vino abajo todo no incluso y no hasta yo salía a bailar y pues ahí diciendo que yo de poner algo de usted que no sé qué que no sé cuándo porque no le di la razón a Paola ay no esa vez a mí la gente me bajó y me subió el pellejo como ellos quisieron y yo así iba como que bueno de todo modo eso trata de andar en vida aguantarse dije yo a lo que venga pero si mucha gente me trató de lo más peor incluso hubo una mujer que la tuve que bloquear no recuerdo el nombre pero la tenía en mente me escribió y me dijo un montón de cosas que a mi risa me dio y no la respondí bloqueada mejor ahí la bloqueé no sé si ahí iba a ver el video pero creo que sí ahí todavía lo sigue viendo ahí defendiendo que no sé qué que aquí que allá que nunca pensó que que ella que yo nunca que yo le iba a dar la espalda a la Paola que por usted que hay un montón yo dije gente que no tiene nada que hacer como que si ellos vivieran aquí para darse cuenta de lo que pasa yo no sé cómo hay gente que puede venir y opinar y tratarlo mal a uno cuando son kilómetros de distancia lo que hay que ellos no se dan cuenta realmente cómo está el ambiente acá porque uno a cámaras pues puede tener una cara va ahí angelical y todo pero otras cámaras ahí pues ya uno ya como que saca la suya realmente quién es entonces es como que no sé no sé cómo es que la gente puede comentar así tratando mal a uno y fíjense hasta dónde usted no sé hasta dónde llega uno o sea porque yo sí verdad yo quería o sea quería darme mi tiempo con ella porque quería ver si lográbamos algo bueno me fui para el salvador como saben a despejar mi mente con miedo verdad porque si la cosa o sea no estaba fácil y nadie sabe lo que pasó después que le tuve que perdonar eso también ya cuáles te digas cuáles digo y yo digo ella todavía comenta anoche ah ustedes no lo conocen estando en el salvador metió un hombre en la casa y nadie sabe que es cierto ella metió ah si mire pues cuando todo eso pasó yo ya no estaba aquí yo ya me había salido por lo de mi mamá y todo este yo no estaba como dijo desactualizada de todo lo que pasaba ya acá alguien de doña brenda y pues este como le digo va son cosas que a uno no como no le interesa va yo si escuchaba nada más va que ya sabe que la gente se empresta usted para andar ahí chismoseando llegaban ahí rumores verdad y yo decía bastante moderno creer y pues ahí pues se dio el mal momento se podría decir pues que que yo cabal llegue ese día llegue en la mañana y pues ahí se vieron unas cosas verdad y pues yo jamás vine y le llamé Isaias mire esto y esto porque conste que yo a usted nunca le dije nada de eso no sé quién contaría usted no sé cómo se enteró Isaias pero ya después cuando usted me comentó pues ahí sí que y yo me di se dio cuenta pues lo que había pasado y en un video yo dije y por esta fue la razón que en un video en un en vivo yo dije que me me habían defraudado verdad cualquiera no pues me sentí mal verdad con Nancy con Landon ah si porque no le dijimos nada con todos porque nadie dijo nada Isaias se enteró o cae de afuera no no quien encontró entonces yo me di ya le voy a comentar bueno me fui para El Salvador Paola se fue no sé para dónde estando en El Salvador pues seguimos hablando con Paola porque yo quería que el canal no se me terminara de fregar porque el canal por no por no descubrirla ella se me iba a ir para abajo entonces yo dije en mi mente pobrecita ah o no o sea en parte si verdad son muchos sentimientos pobrecita ella y todo y otra oportunidad porque había dicho que se arrepentía cállese no me hirte no me hirte me acabo de poner por eso cuando las gallinas ponen a ver entonces entonces bueno yo siempre siempre de las dinos y todo vale a Paola vuelva pues le digo pero bueno ya nuestra relación se acabó verdad ella empezó a andar con un muchacho se empezó a andar con un muchacho y va está bueno pues yo ya con lo que me había hecho y todo pues yo dije no ya no y empecé a ver que publicaba fotos con él y yo le dije con tan solo que no me lo voy a meter a la casa le dije yo ya le había dicho bueno seguía hablando con ella teníamos ahí comunicación molestando y todo pasó el lo que había pasado verdad para allá hombre y este y bueno yo hablaba con ella y cuando yo hablaba ah bueno quiero llegar a este acuerdo yo le dije a Paola Paola le dije dame un favor si se puede ir a quedar ah no ella creo que me dijo si se podía quedar en la casa ya me acordé ella se ella me dijo si se podía quedar en la casa a dormir y el inocente el tonto le dijo por querer quedar bien le dije está bueno hay quédese ahí si quiere hay quédese todavía le dije yo si quiere irse a vivir ahí yo le ayudo a pagar un cuarto ajá porque pues ella tenía sus problemas también a veces con sus padres ajá estando ella en la casa quedándose yo en el salvador hablaba con ella pero allá había algo raro a veces ajá que era bien cortante ajá y que raro decía yo que cortante ajá nadie me dijo nada el muchacho iba entraba entraba a hablar con ella allá ajá entraba a hablar con ella quizás hasta ahí todavía lo hubiera tolerado un poco ajá que nomás hablaran quizás todavía lo hubiera tolerado o por el portón parece que también lo veíamos pero después empezó a entrar el problema fue así un día yo entré pues van a disculpar entré al baño después que salí al baño estando en el baño sentado pensando a ver si uno se sienta ahí a ver el teléfono a pesar en mi cabeza me resonó eso eso fue así usted mismo entonces en mi cabeza me resonó ya yo había venido me resonó en mi cabeza Paola se metió con nadie me contó usted mismo había había un raro eso y me levanté yo así serio y directamente directamente me fui donde Brando ni Brando no me había contado nada Brando yo sabía directamente que donde Brando le dije Brando pero así serio Brando le dije que me mirame le dije no te habías bien asustado que que le dije pobre Brando decime la verdad le dije decime la verdad le dije Paola durmió con un hombre en la cama me ah me dije si me si me ja y le dije a Paola Paola le dije usted durmió con un hombre en la cama ah pues pues si que no se que va dijo que si o durmió con un hombre en mi cama en mi cama en mi cama todo eso todo eso pero porque ella no se pone a pensar y dice puchica he cometido astrocidades y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando entonces ella ella es la Paola verdad y usted se sintió defraudado porque nadie le había dicho ah me sentí mal me sentí super mal me sentí mal me sentí mal cuando me di cuenta que también Nancy sabía me di cuenta que ella había visto algo y nunca me dijo nada y es la razón como digo hacen cosas que a uno no le interesan esa idea es porque si uno abre la boca ajá esos son problemas si y ahora lo entiendo ahora me entiende con lo que hablábamos de un dios a veces uno no quiere hablar y ahora lo entiendo porque usted no me dijo nada eso eso es uno quiere evitarse de problemas ajá mire si yo le hubiera contado todo ay no santo dios se arma una que está entonces se la perdone y pues otra vez volví con ella otra vez etcétera bueno así si como le digo esperemos que que acá termine todo y que ya no se siga más entonces a lo que yo quería ir que a veces verdad bueno me di cuenta que también el papá me andaba buscando para darme una buena decía o sea obviamente cualquier padre va a querer defender a su hijo si pero no saben en realidad de donde procede el mal no se si ellos se van a molestar conmigo por decirla bueno ya todos ellos también la conocen como es ni ellos se les escapa no se si van a querer bueno allá ellos hay una advertencia allá Paola pues hizo la amenaza contra mi y y si algo pasa pues ya no sabe de donde procede todo y como le digo uno no quisiera llegar a tanto pero es que una amenaza ya está ahí es algo serio es que están quieren atentar contra su vida desaparecerlo de este mundo dijo y y si como le digo yo también me quedé asustada cuando le dijeron eso porque yo a la Paola nunca le he hecho algo como le dije en el video anterior todos lo hacíamos juntas todos lo compartíamos juntas y pues hasta que yo lo hasta que logre entender porque ella hace cosas contra mi hace cosas contra mi pues te lo vamos a aclarar también que es y yo nunca pensé que ella llegara tanto nunca me imaginé eso de Paola que fuera a llegar tanto a tanto conmigo porque como le digo de lo que hemos hablado ahorita en los tres videos no solo he hablado de mi he hablado otras cosas más que yo mejor prefiero reservarlas porque si seguimos hablando esto se vuelve más peor entonces yo lo que quiero es que ya todo quede acá en paz y que ya no me siga mezclando a mi en cosas que nada que ver y más cuando yo no he dicho nada y como le digo yo si me lo voy a tomar muy a serio cuando ella dijo que todas se las iba a cobrar conmigo porque la verdad yo a la Paola no le debo nada para que ella diga que se las va a cobrar conmigo y ahí si que como le digo si yo logro escuchar o me dan una prueba o no se tengo que ver como le hago pero yo si voy a tener no va a ser un respaldo vas como que una constancia si a mi me llega a pasar algo contra quien tiene que ir porque es con la única persona que estoy teniendo problemas ahorita de ahí con nadie más y si es fácil solo ir al ministerio público ir a hacer la denuncia y pues que pase lo que tenga que pasar ya el ministerio público pues él ya sabe cual es su trabajo y que es lo que tiene que hacer porque amenazas así hay que tomarlas en serio hay que tomarlas muy en serio porque ahorita en esta vida nada hay carralos de juguetes a mi como a mi como seguido me amenazaba verdad no fue primera vez seguido me amenazaba una vez ya iba yo para ahí a hablar yo hablé con unos policías aquí de eso que se ponen ahí verdad y les dije hola buena les dije shhh shhh voy a faltar esta gallina sigue siendo buena ¿sera que lo puso fue? ahhh mi abuelita era un huevito que fue en el santo tanta bulla verdad abuela entonces este tuve una discusión me volvió a amenazar verdad y todo y el problema es que lastimosamente los abuelitos tenían que escuchar todo y yo le decía ahí están los abuelitos no me importa es que verdad es cuando se enoja es como el perro pibu que no importa yo sea la paz me fui yo para allá caminando molesto porque ni la moto me dejaba o sea cuando yo lo que siempre procuraba hacer era ver como me escapaba o bien me agarraba o me quitaba la llave o sea no me dejaba ir y esta ahí y este bueno me fui por allá molesto y vi a unos policías vi a unos policías y le digo a los policías hola buenas le digo que yo quiero hacer una denuncia le dije a ellos va y eso de que me dijo es que hay una muchacha que me trata mal le dije y le dije va a reírse si escribir cuando un hombre va a dar parte o sea va a dar una denuncia primero que ha de reírse porque es más común que una mujer vaya va que lo están maltratando a que un hombre ponga una denuncia una mujer me está maltratando le dije ahí a reírse pusieron de mí a reírse y como siempre dicen en los comentarios a saber que le has hecho hay que ver que le has hecho yo estoy en contra de la violencia contra la mujer me trato contra la mujer estoy en contra pero también hay casos hay que hablar de la realidad que también hay casos y bueno estaba ahí hablando con ellos cuando ellas iban iba a llamar doña Beatriz paola siempre viendo como ahí verdad y ya me fueron a llamar ya yo ya me tranquilice ya no dicen nada pero nunca paro eso bueno ayer me la volvió a hacer por eso ahorita paré porque me la volvió a hacer aquí con los abuelitos y pues ya 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 el colmo ya no ya demasiado son cosas fuertes son cosas que a la primera tuvo que verla cortada pero híjole dejé pasar tantas y mi gente de confianza me decían qué estás esperando qué estás por qué estás aguantando por qué estás poniendo riesgo a los abuelitos yo de tonto aquí ay ya me dio hambre que me voy a desayunar entonces hay tantas cosas verdad sí yo igual tengo mis errores todos tenemos errores todos tenemos errores pero llegar a ese a ese límite eso no tiene nombre mucho menos apellido mucho menos apellido no tiene nombre no tiene nombre ya cosas de así no tiene nombre y hay más cositas pero ya ya no voy a hablar más hay más cositas sí eh 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 solo eso solo eso voy a dejar ahí ya es suficiente y si ella no sigue pues sí igual hay que ver ahí comenten ustedes los mayores testigos de lo que como es ella están acá no están allá afuera no son con los que hablan son los que ven el día a día de nuestro vivir somos nosotros y los que estamos más íntimos somos los mayores testigos shhh shhh jaja jaja aunque uno a las redes siempre hace muy bien jaja jaja bueno lo siento yo no quise haber llegado a este punto no quise nadie luché nadie hubiera querido llegar a este punto luchamos con doña Beatriz también luchamos porque doña Beatriz también sufrió Titi sufrió ah todos acá eh si porque se me lo pregunta a mí si yo hubiera querido hacer esto no y si ella no lo hubiera querido hacer pero la verdad como le digo ya es mucho como toda persona tiene un límite y pues mi límite ya llegó ya pasó el 100 hasta se pasó y y yo me sobrepase ya no ya no hasta aquí nomas y esperemos que con esto todo quede bien pues ya no sigan malos problemas porque evitarme de problemas lo que quiero este o andar uno así en revoltijos ay cosas que siempre lo esperaba para este año nuevo mire comenzando el año no yo estaba contento porque a pesar de todos los problemas que se han venido dando estos que porque yo se dio cuenta pues también hablé con doña Beatriz verdad y todos pusimos cosas en orden que eran necesarias también pero comenzamos bien ya Titi hasta ahí ya más desenvuelta con su cuadernil todo vale valió la pena dije yo verdad que a algunos no les gustó querían prefieren ver las cosas siempre mal pero no comenzamos bien todavía ayer todo bonito Titi ahí ya todo bonito verdad ya doña Beatriz con un pensamiento diferente pero ayer se volvió a dar otro problema y pues eso no lo voy a tocar no voy a tocar ese problema no es otro problema verdad que pero no ahí se lo voy a dejar entonces decidí mejor ya basta ya basta volvió a hacer otro en vivo para ya voy aclarando más las cosas ya no como antes no diciendo nada verdad la vez pasada por no decir nada más me eché enemigo a mucha gente que se fueron muchos se fueron verdad pero bien ya vamos allá al final de este video su última palabra ay no pues yo solo así que dijo espero en dios que todo esto aquí que ella está allá ya no eso depende de ella yo ya no quiero ya seguir así pues y si ella quiere continuar pues que le de ella yo nada más aquí quiero lo que a mí me interesaba era aclarar esto de que yo en ningún momento he dicho que usted se ha robado el dinero de los abuelos eso es lo que fue lo que a mí me cayó más mal porque ella aseguró que yo fui ella aseguró fue ella y fue ella la que y yo le pregunto a usted y lo hice yo no lo hice usted siempre saltó todo pagó hasta el último quetzal que quedó pendiente ella no quedó viendo nada al fondo los abuelos nadita nadita todo lo pagó él en ningún momento usted se agarró algún dinero todo fueron claras todo sale a la luz verdad ya pues yo ya quedo más tranquilo todavía con usted quiera no pero yo soy bien soy muy complicado verdad entonces si pobre Paola pobrecita pobrecita denle palabras aunque es bien difícil que ella entiendo bien difícil porque a ella cuando yo le decía a alguien mira ayúdeme denle consejo a Paola se daba cuenta que yo había dicho que le aconsejaran ahí va a rematar contra mí es bien difícil bueno hoy se me gustó y ahí pues Nancy va a dar otras pruebas en su canal que esta sigue todavía si sigue ella va a dar más pruebas en su canal de lo que la suscriptora me dijo lo que la suscriptora me dijo no porque según lo que dijo Paola que yo le había dicho le había dicho eso a doña Rebeca Ferreira y que doña Rebeca y no se lo contó a la Paola todo lo que yo había hablado supuestamente de usted y nada que ver entonces ella me dijo que me daba permiso para que grabara su voz y ahí dijo todo lo que ella tenía que decir ahí se desahogó ella porque ella a mí me dio no sé tanta no sé me sentí tan mal puesta yo sentí me sentí y fatal porque ya Rebeca se puso muy mal se puso muy mal hasta lloró y ay no no sé pero bueno este ahí van a escuchar todo lo que doña Rebeca me dice ahí en el canal de Nancy ahí van a ella también tiene su canal apóyenla verdad como siempre lo he dicho apóyenla y que ella siga pues a mí me a mí lo que no me gusta es que ella nos sigue no me gusta no me gusta ni hoja así que es lo que siempre dice ella y vamos a aclarar también porque ella siempre me ha tenido no sé no sé cómo llamarle eso control sí ya ya más o menos ya casi todo está claro pero eso lo solo es va entonces adiós adiós no sé no sé no sé no sé no sé así